Lo primero hay que comer a tu caballero. No, no te detengas. Continúa. A las nuevas cosas. ¿Qué más caras? ¿Qué es eso verde? Me asustó. ¿Tiene un imán? No. Con mi guía. Veo muchísimo eso de 50% de descuento, 70% de descuento. Al final tuvo que pasar por abajo porque la tarjeta no quería y ahí de nuevo escalera, Dios mío. Hace exactamente cuatro meses realicé una reacción a este bello mall. Con la esperanza de algún día poder disfrutar y conocer en vivo y en directo todo lo que en él se encuentra. Pero en esa reacción yo mencioné algo que para los que no recuerdan, pues regresemos ahora mismo al pasado. Una vaina bien, gente. Una vaina bien. Yo el día que vaya a Goramol definitivamente voy a ir primero al cuarto piso. Voy de arriba a abajo. Primero al cuarto piso a comer y ya después voy con calma a ver las tiendas. Hay que comer primero, caballero. Que vengan por aquí y se den una vueltecita. Como dice mi profesora de estadística, a los lugares hay que ir comidos. Vamos a ver si lo cumplí. Ahora que tuvimos la maravillosa oportunidad de venir a República Dominicana. Dominicana. Bueno, mi gente, aquí estamos en el Agoramol. Hola, 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 mi gente linda, preciosa, hermosa de YouTube. Espero que estén todos súper bien. Y en el día de hoy les tengo un nuevo video. Estoy contenta porque estamos en el Agoramol. Bueno, ya ustedes lo deben haber visto. Y pues nada, vamos a entrar en el Agoramol. Con mi guía. Con mi guía. Con mi guía. Para que vean mi reacción. Ay, Dios mío, miren esto, las puertas. Las puertas primero. Las puertas se abren y se cierran solas. Miren por acá el cartel de Forever 21. Una tienda por aquí. Súper pintoresca. Miren. Qué belleza. Sí, tú sabes. Sí, sí, los móviles están hasta grabando mejor. Tienen como mejor calidad la imagen. Yo no sé qué es lo que está pasando. Miren qué linda esta tienda. Y por aquí está el Forever 21, que por supuesto. Aquí no vamos ni a entrar. Nosotros vamos a caminar. A mí la oferta es del 60%. Aquí, aquí está. Pero solamente vamos a caminar para que vean mi reacción aquí. Yo estoy como que loca. Yo les digo que llevamos aquí nomás dos días y yo estoy vuelta loca. A veces me siento hasta perdida. Si no llegamos a tener a nuestra guía, yo me siento perdida y me echo a llorar en una esquina. A la hermana Nancy. Yo les digo que yo me siento en una esquina llorar porque no me creo nada de esto. Miren qué belleza. Dios mío. Aquí es el Forever 21. Pero no me acuerdo de la reacción que hice a la de ahora, amor. Miren por aquí. Mini. Professional Makeup. Mashi. Esta es la tienda. La tienda de la Mashi. Miren. Wow, qué bonito. Es un set. Rebajas. En todos lados veo. Rebajas. Rebajas de 50%. Ustedes saben que yo les había dicho en un video que en Cuba no existe esa palabra. La palabra rebaja. Por aquí hay. Sí. Pero aquí hay una farmacia. Qué linda la farmacia. Mira, claro. Miren cómo hay sillas de computadora. Wow. Sí, hay material de oficina. Después tenemos que entrar a alguno de... Sí. Hay material de oficina. Y hay una. La acacia. Hay una que dice Vita Salud. Ah, mira. Esta es tienda fitness. De suplementos. Wow. Ah, el mercado de Jumbo. Dios mío. No vamos... No, no voy ni a... No voy ni a entrar. Vamos a seguir. Miren, aquí hay un puesto de popcorn. De rositas de maíz. Y por acá hay unos dulcecitos. Ay, dulcecitos. No. Bueno, todavía no es hora de gastar dinero. Aparte, yo me acuerdo que yo había dicho en un video que cuando yo llegara a la Aura Mola, el primer piso que iba a ir era al último. A la comida. Mira. ¿Dónde está la comida? Mira. Mira. Ay, yo quiero, yo quiero, yo quiero probarlo. Esto sí. Esto sí que probarlo, caballero. A ver. ¿Y tú no quieres? ¿Cómo quieres? Lo primero es que comer algo, caballero. Está para llevarlo. Este. Este. La de esta mañana. Mira esto. Dios mío. No. Yo tengo que probar esto. Entonces. ¿Qué es lo que dice? Nutella. ¿Nutella? Ay, qué es lo que dice. Y entonces. ¿Cuándo tú no quieres? ¿Tú no quieres? Sí. Pedir, ¿cuál pedí? Pues vamos a pedir. No, ahora ve lo que pasa. Aquí estamos comprando la duna. Ah, la caja está aquí. Yo siempre estoy perdida. Sí. Miren qué belleza. Como vienen en bolsitas y todo. Ay, Dios mío. Las tenemos que buscar en bolsas. Miren. 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 No, me falta. Ella me iba a buscar. Me iba a buscar. No sé si va a parte del puesto. Miren, por aquí. La acacia que vimos del lado de allá. Ya. Gracias. Tienen algo que yo siempre mencionaba en mis reacciones. ¿Cuánto van o nada? Los latones de basura. De color. De color. ¿Qué otro tiene la? Las. Las donas. Ahí lo dice por unidad. 55 y variada. 75. ¿Tienes de 500 pesos? Sí, me devolvieron. ¿Tienes mal? No. Yo lo otro lo guardé. Vamos entonces a subir, ¿no? Vamos a subir. Ah, y Nancy, tú andas con la boleta. ¿De dónde? Vamos a... ¿A tu lado? No, yo a esta parte de la... Ah, mira. Aquí hay otra. Miren. Miren. El reloj. Este es Casio. Ya la había grabado. Aquí hay cosas de tecnología, celulares. Ven aquí. Ah, mira. Esto es de lentes. Optica López. Ah, pero para que hay más cosas. Aquí está claro. Esta es parte de Jumbo, ¿verdad? Ajá. Ajá, que es hasta acá. Hello, Art. Hey. Aquí está... Miren, aquí hay más... Una pequeña Smart Shop. Sí. Mira. La palabra que más van a escuchar es yo, mira. Yo no sé por qué siempre digo esa palabra. Así es. Esto es una tienda de calzado también. Wow. Miren, heladito. Qué rico. Oye, qué rico se ve. Servicios y helados. Wow. Qué rico. Una tienda de calzado. Y entonces aquí está... Ah, sí. Escocia Bank. Los cajeros. Qué lindo están los cajeros. Miren esos cajeros JD. Miren la tecnología de punta aquí en el banco. Aquí está Bank Reserva. Ah, este todo, todo es mi banco. Banco Caribe. Dios mío. La Caribe es popular. Y ya por aquí salimos a... No, a las escaleras. Ah, a las escaleras para subir. Vamos a tomar el asesor. ¿Está aquí? ¿El de basura? Está aquí, ¿no? No. Aquí volvemos a ver los gatones de basura. Sí, están por todas partes los gatones. Muy bien. Esto es como una rotonda, pero... El rotondo es muy bien. Sí. Bueno, llegamos a mi piso. Yo las... No sé si ustedes recuerdan, pero en el video al que yo reaccioné de Laura Mall, les había dicho que cuando yo viniera por primera vez, iba a ir al piso 4. Porque es donde está la jamas, como decimos en curso. Y pues nada, no sé si... Voy a empezar por allá, porque por aquí es donde están las tiendas. De aquí siento el olor a la comida. ¡Sara! Miren qué belleza de tienda. ¡Qué grande! ¡Ay, Dios mío! Estoy fascinada con esto. Aquí está Sara. Miren qué belleza. ¡No, no te detengas! Continúa. Este de tú va a ir a ver un pulóver. Por acá hay... Una pizzería. Miren qué chulo. ¡Qué belleza! Pizzarelli. Sí, lo vi con los labios pintados. Aquí hay una tienda de niños. Sí. Sí. Es increíble. Ahora me estoy acordando de la tradición. ¡Qué belleza! Aquí está. The Children. La plaza. Y desde aquí se ve todo hacia abajo. Súper, súper bonito. Esto fue lo que más me sorprendió en la reacción. Ver en un centro comercial un teatro. Un teatro. Y miren, aquí están las pantallas. Supongo que con la programación, ¿no? Sí, aquí lo dice. Martes 13 de febrero. Sábado 16 de marzo. Ah, bueno. Se va actualizando. La reacción. Wow, qué bonito. Miren, aquí por supuesto. Supongo que aquí es donde se compra el ticket. Y ahí está cerrado. Qué belleza. Aquí hay un puesto de empanadas. Miren aquí. Y por acá está el cine, que fue otra de las cosas que me sorprendió en la reacción. Miren qué bonito el cine. Todo está súper moderno. Dios mío. Y aquí empieza la sesión que más me gusta a mí. Mira esto. Ay, Dios mío. ¿Qué cosa es esto? Miren esto. ¿De qué monedas son esto? Qué rico. Ahí lo dice. 10 pesos, ¿no? 10 pesos. 25. 25, 10, 25. Ah, vamos a echar una de 25. Ahí dice dos monedas de 10, dos monedas de 25. Vamos a echar una de 25. ¿Para hacer la prueba? Claro. Ahora mismo no sé ni por dónde se echa la buena. Ah, son dos. Son dos. Son dos monedas de 25. Sí. En este caso no. En este es una sola. Aquí hay dos. Y aquí también. Él tiene. ¿Tienes dos? ¿Tienes dos? Aquí. ¿Tienes dos? No, 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 no. Pon los dos y luego le da la vuelta. Pon los dos, ajá. ¿Tienes dos? ¿Tienes dos? ¿Tienes un imán? No. No. Ah, no, 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 no. ¿Tienes para qué iba a ir, mi madre? Ajá. Ahora sí. Ahora le da la vuelta. Ahí está. Guau. ¿Ya cayó? ¿Cayó? ¿Ahora la vuelta? ¿Se trabó? ¿Ahora sí cayó? Ahora sí. Ay, mi madre. No, 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 no. A ver, muestra. Un huevito sorpresa. Bueno, aquí está Pizza Hut. Vamos a coger por acá. Wendy's. No, porque como ya se ve, miren aquí, qué bonito. Deposite su botella aquí. Aquí está. Qué belleza. Y todo, decirles que el centro comercial está súper, súper limpio. Miren, aquí están las atrecciones para los niños. Aquí está Rolling. McDonald's. Green Bowl. Déjame mostrar todo Miren que bonito Pollo Victorina Ah mira también hay un puesto de los helados bon Helados bon, pero bueno Helados bon Helados bon ya Ya tenemos Santo Santo ceviche Dominos Burger King, Taco Bell, KFC Ese no lo voy a leer Teriyagi Pronto Hummus está por allá Pizza Meli Y helados soft Entonces déjame ver los precios Primero Vamos a ver primeramente los precios Ustedes saben Yo creo que voy a Tacos Así que los hago Ahí ya están los refrescos ¿Tu salsa picante o suave? Eh picante Mira aquí está todo ya Y por aquí están los tacos Buen provecho Gracias Te lo vas a tomar ahora Bueno nosotros Ya vamos a probarlo Estos son pete 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 Se fue Se fue Se fue nuestra Mira mi celular a comer si para que ella hay de sangre ah si prueba me dice re prestaje asi aca aca para mas mi pejilla aca estan riquisimos uuuu no se están mios no se están mios jajaja Mira, voy a probar el taco ahora para acá, así bien. Me gusta que esté abierto así. Tiene así como envuelto. A mí todo me gusta. Especial. Para el tercero. Aquí vamos a la parte del servicio y me aranjeo. Creo que está en pie. Yo tengo corriente, pero a ver que te toques. ¿Sí? Sí. Para mí. Mira, la pesca. Sí, estamos bajando. Mira, la pesca. Aquí estamos. Aquí estamos. En la pesca. ¿Dónde está la pesca? No. Aquí están las rebajas. Aquí hay. Miren, aquí la Pulan Beer. Grandísima. Wow. Mira qué grande. Qué belleza. Ni te detengas. Ni te detengas. Aquí está desigual. Es pequeñita, pero está muy bonita. Hay rebajas. Hay rebajas. Rebajas del 70%. Aquí está la Machi. Para la Machi. Para hacer makeup. Mira aquí. Qué bonita. Saicot Bunny. Nautica. Nautica. Aquí hay una... Naturalizer. Bolso. Bolso. Calzado. Adolfo Domingo. Aquí estas son cosas un poco más exclusivas de marcas y tal. Miren, miren qué bonitas las gafas Color más rico Tú Es que hay tantas cosas que ya veían me pierdo Miren qué veías a los bolsos Olala Y Zola Mira, la piedra de la animal Wow, esto debe ser carísimo Esto debe ser carísimo Miren, su área aquí Por acá está Aldo Esta yo también la vi en la reacción Por allá veo la Victoria's Secret Guess Wow Aquí está Fiori Aquí hay una pequeñita de bolso Alcesorio, monedero Y miren aquí Guess Aguamenta Victoria's Secret Antique Minisoo Pandora Mira Nancy Nancy no, está de atrás Pandora Aquí Nancy me va a comprar una pulsera Ella no me está escuchando pero bueno Cuando voy al video se reira Miren qué bonita Me encanta todo lo que sea cristalería Qué bonito se ve Y por acá Estas ya son cosas para el hogar Muebles Aquí está Casa Cuesta Me encanta este tipo de tienda que hizo Minisoo Porque hay una cantidad de cositas y una pila de colores Y está Massimo Dutti Esto es carísimo Qué fin es Kenneth Cole New York Esto también debe ser caro Nancy viste la tienda donde me vas a comprar una pulsera Lo estaba diciendo en el video La Pandora Ve reuniendo los kilos para que me compre una Miren qué bonito Hablamos Hablamos cuando hablemos Y pues ya vamos para el segundo piso Para culminar el video Mira aquí hay una joyería Michelle Aquí está Longchamp Ah y aquí hay Sarah Home Y ahora sí vamos para el segundo piso Y este es el segundo piso Aquí está Columbia Miren Aquí está Aquí está Max Center iPhone Wow iPhone 15 Mango Voy a comprar el mango Estoy diciendo a Nancy Mira Bath and Body Works Es de aquí por donde Me regal Me regalaron la Colonia e la Crema Riquísima que estaba Aquí está Aquí está Headcharts Aquí está Adidas Aquí está Aquí está Aquí está Tommy Hilfiger Kicks Entonces de calzado. Qué chulo. Viste como hay Nike. Sí. Hay Jordan también, vean. Sí. Sportline America. Aquí también hay Nike y otras marcas. Y aquí está la Puma, no puede faltar. Yo no sabía qué ser una marca, ¿sabes? Los crocs. Yo decía, ¿por qué la gente le dice crocs a este tipo de chancleta? Y es porque es una marca que se llama así. Viene aquí la basura, vaya. Ahí está. Por acá tenemos... Forever. Esto es de joyería. American Eagle Outfitters. Veo muchísimo eso de 50% de descuento, 70% de descuento. Ahora la que más tiene descuento es la Puma, un ví con 70% de descuento. Con 70% de descuento, sí. Aquí está Anthony's. Aquí tengo un 70% de descuento. Aquí también hay un 50%. Estamos caminando, no vamos a entrar a ninguna tienda. ¿Por qué? Ustedes saben que no hay presupuesto para eso. Aquí hay una que es Whee, Still Loss. Yo veo, me he dado cuenta que como tal, los que son los pasillos hacia adentro, son como las marcas un poco más exclusivas. ¿Ves? Este tipo de marcas ya yo no las conozco. Calvin Klein, porque es una marca que conocen muchas personas, pero creo que es una marca costosa, no es una marca barata. Esta marca no la conozco. ¿Veis? Aquí está. Sí. Y aquí, estos perfumes, Dior, Ego, Polo, Por acá hay otra Calvin Klein. Y por acá vemos. ¿Es que abajo hay otro tipo? Sí. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado el video. A mí realmente me encantó, una nueva experiencia en la República Dominicana. ¿Qué usted cree del Agora Mall? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé qué está pasando, cada vez que tú con Daniel, no es como que nos electrocutas. ¿Cómo se llama esto? Estoy en otra dimensión. Ahora mismo no me creo, pero lo que está sucediendo, pero sí. No. Iba a decir que nos vemos en la próxima versión, pero vea. ¿Es ese mismo? Ah, no, aquí. Aquí yo me estoy todavía adaptando a las nuevas cosas. ¿Qué más cartas? ¿Qué es eso verde? Ah, que susto. Entonces, nada, mi gente, espero que les haya gustado el video. Nosotros estamos un poco perdidos. Ya nuestra guía nos dejó porque tenía que ir para Zoom. Mira, esto no lo había visto. Espérense que todavía no se ha caído el video. Todavía no se ha caído el video porque vi algo súper chulo y que no les había mostrado. Hay que coger por el otro. Espérense. Míralo, mira. Eso es porque estamos en vísperas de carnavales, supongo. Porque cuando yo reaccioné a ese video no estaban esos adornos. Ya. Y por ahí está como tal el parque de atracciones, que es otra cosa que me sorprende enormemente. Y ahora sí, mi gente, espero que les haya gustado el video. Ya la cámara está quedando sin carga. Sí, yo estaba en Roma. Sí. Y pues nada, nos vemos en una próxima aventura aquí en la República Dominicana. Los queremos. Chao. 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 Gracias por ver el video.